Música Ellos digamos esta tradición la hacen a las 6 de la tarde Pues un 7 de diciembre como ya lo había dicho Con la intención de que la bendita como que queme todas estas malas energías Porque ellos asocian los objetos viejos con cosas malas Entonces para que queme todo esto y para que signifique que el diablo ya está abajo en el infierno, Eduardo Sacará al diablo definitivamente Kelly Y que le parece si vamos con esa canción número 10 Una canción que ustedes votaron y que está de estreno Andrés Cepeda está lanzando este video por el resto de mi vida Música En Yugoslavia se celebra una tradición bastante extraña Kelly dos semanas antes de llegar año nuevo O de que llegue navidad En navidad es que sean los regalos en nuestro país Por supuesto ¿Qué pasa? Entonces los niños tienen que sigilosamente Buscar a su mamá También puede ser a su padre Pero es como más Porque es el día de la madre O sea es como Es el día de la madre pero es como un juego Entonces ¿Qué pasa? Los niños tienen que conseguir Atrapar a la madre Para que ella les obsequie un regalo Como ellos dicen Bueno la atan La atrapan La atan Y dicen día de la madre Día de la madre ¿Qué nos dejarás para que nos dejes libre? La recompensa para que la dejen libre Es un obsequio Hay algunos países Como Yugoslavia Donde se puede celebrar más de un día Entonces como que se llenan Se llenan de regalos esos niños Es como por decir acá No sé Mis aguinaldos puede ser Algo así Pero pues ya con la mamá Y con otra dinámica Que mis aguinaldos se juega Como durante todo el mes Sí O es simplemente dar ese regalo Para diciembre Pero es adelantarse Y darlo con un juego De una manera más divertida Bueno Está bastante divertido Está bastante Oído este top Edward Está bueno ¿No? Está bueno para de pronto Acá en Colombia se realizar Está bastante buena la idea ¿No? Desde que la mamá No se quita la chancleta Y come Las mamás de Colombia Pues que son bravas Así es que lindo Bueno Edward Mientras tanto yo le invito A conocer la casilla número 9 Porque tenemos a Silvestre Angón Con esta canción que se llama Ya no duele más Ay ya no me duele más Ya te doy a olvidar Lo que te quise cantar Con tu recuerdo me hace más Y ya no me duele más Bueno Edward ¿Qué le parece si empezamos a hablar De pronto un poquito De esas tradiciones colombianas? ¿No? Que a pesar de ser colombianas Se realizan en algunas ciudades Específicamente Como de pronto Los paisas tienen mucho Esa tradición Y es aquello Que se llama La papa pelada Edward La papa pelada Nos deja papa por favor Está bien Ya aprendí Una pelada completamente La otra medio pelar Y la otra con cáscara Estas tres se meten Debajo de la cama Justamente un 31 de diciembre A las 12 Usted va y se venda los ojos O no mira Y saca una papa Resulta que el agüero O la tradición acá en Colombia Es que la papa que usted saque Es como hacer su situación económica El siguiente año Es decir Si saca la papa pelada Va a estar totalmente pelado Si va a estar medio Va a sacar la papa que está a mitad Bueno se puede defender ese año Y si definitivamente saca Pues la que está sin pelar Ese es su año Edward ¿Se vale tocar antes de sacarla No, no se vale Apenas tú metes la mano Tienes que coger O sea no se puede no poner Porque obviamente pues se siente la cáscara Apenas tú metes la mano bajo la cama La que tú saques Esa es tu situación económica Edward La verdad que él y no me gustaría Conocer mi situación De bolsillo Para empezar Para el siguiente año Entonces como que mejor no jugaría esto No jugaría con mi suerte O sea O sea sucedió En mi casa sucedió Una vez que mi abuelita Se puso a llorar Porque metió la mano Me sacó la papa pelada Ay que definitivamente Estos son pesares Pero yo la invito a conocer La casilla número 8 Con un estreno Que tuvimos la semana pasada Y esto es Shakira Junto al señor Maluma Que se llama Chantaje La tradición de Noruega Sé que le va a gustar bastante a usted Hombre Le va a gustar a todos los hombres Ay ya nos va a salir con cosas raras ¿Por qué Kelly? Porque si usted quiere que su suegra no lo visite a su casa O que no llegue su cuñada Pues hay una manera sencilla Para esas visitas no deseadas Aunque bueno también se habla digamos de espíritus y brujas Pero pues Bueno ya sos delicado Pero por qué no con humanos Hay que esconder la escoba ¿Cómo así? ¿Luego no es la que uno pone de pronto patas arriba detrás de la puerta? No No Kelly en Noruega Como lo he dicho Se esconde la escoba Donde usted lo desee La gracia es que la esconda Para que esas visitas Que usted no quiere Que lleguen a su casa Pues puedan entrar Además también se habla de que digamos Si una bruja logra entrar Y logra ver esa escoba Pues vamos a tener problemas Porque va a querer robársela y transportarse Así es Edward Esto es una buena tradición Para las personas que de pronto no quieren a su suegra A su cuñada Mejor dicho Yo le invito a conocer la siguiente casilla Porque tenemos a Zion y Lennox Con este que se llama Una y otra vez Eduard le voy a hacer una pregunta ¿Usted le gusta el color amarillo? Definitivamente es uno de los colores que no uso mucho Aunque como cuando se mezcla con el negro Me parece que sale bastante bien Bueno pues acá en Colombia A la gente le gusta mucho el amarillo Y más ahorita en diciembre ¿no? Aquí ya entonces existe un agüero Una tradición que es muy colombiana Y es de usar ropa interior amarilla Ropa interior amarilla Y no se podría de pronto una verdecita Que parezca amarilla No, no porque estás engañando a la suerte Ellos reconocen el amarillo ¿Cómo así la suerte? Explíqueme ese detalle Kelly Bueno resulta que acá en Colombia Se utiliza la ropa interior amarilla Digamos los hombres pueden ser Los boxers Los boxers o los calzoncillos Y las mujeres pueden ser los brasieles O también las medias Pueden aplicar ahí ropa interior Y esto se utiliza para la suerte Es como cuando uno estornuda ¿no? Para la salud, el dinero y el amor Eduard Salud, dinero y amor Lo que le dicen a usted cuando estornuda Y le están deseando esa buena suerte Bueno Entonces en vez de estornudar Mejor use ropa interior Exactamente ¿Se puede medias? Para que no nos pegue la peste ¿Se puede medias? Sí, por supuesto O sea desde que sea ropa interior Puede ser las medias Los cucos Los brasieles Puede ser O ya de pronto pantaloneticas También los hombres que tienen Como la costumbre de pronto De usar ropa interior Y una pantalonética Antes del pantalón ¿No? También eso puede aplicar ahí Ya sabe usted Da lista entonces Su ropa interior De color amarillo No se vale jugar con la suerte No puede ser verde Vamos con la siguiente casilla Nuestra casilla Número 6 Donde está el señor Calvin Harris Y esto que se llama My Way Para este año nuevo No solamente queremos Salud, dinero y amor Kelly También queremos Alegría y gozo Que es algo que en Colombia El 31 de diciembre Se solía celebrar Sin embargo Ya no se celebra Por un peligro Por una especie de peligro Pues como lo es volar Un globo Los globitos No sé si se recuerdan Los globos que uno inflaba con fuego Que salían Empezaban a volar Se iban elevando por los cielos Eran con esta tradición familiar Con esas ganas De pronto de una tradición colombiana Sin embargo Pues lamentablemente No se pudo continuar Con esas tradiciones Aunque bueno Algunas personas Creo que todavía lo hacen Si precisamente Eso te iba a decir Y es que Pues digamos Ya que ya no se ve tanto Como tú lo mencionabas antes Que ya se veía Inclusive un espectáculo Muy bonito ¿No? Ahorita ya se ve Más bien poco Pero pues todavía Hay personas que se reúnen Como a inflarlo Y a lanzarlo Y se ve bastante bonito Usted se preguntará Bueno Porque pronto Ya es prohibido Porque es prohibido Ahora hacerlo No sé si de pronto A usted alguna vez Le pasó Que iba volando Su globo Y el fuego Definitivamente Se comía Cuando ya llegaba A cierta altura El fuego lo consumía Y caía al suelo Bueno Bastante peligroso También digamos Para los bosques ¿No? Los lugares donde Hay montañas Que de pronto también Eso puede ocasionar incendios ¿No? Puede ocasionar incendios O puede lesionar a alguien Que recordemos también Que las personas Que están transitando Por la ciudad Pues como esa ciudad Es muy grande Podría llegar Con la mala suerte De que caiga encima De su cabello De que caiga encima De su hombro La puede lastimar Sí, bueno Mientras nosotros Nos quedamos aquí Entonces con esta Bonita tradición Que ya no se ve tanto Yo lo invito a Eduar A conocer la casilla Número 5 Porque tenemos Un artista colombiano Llamado Sebastián Yatra Con esta canción Que se llama Traicionera Bueno Eduar Y a través de este top Hemos conocido Bastantes países Hemos viajado Como usted bien lo ha dicho Hemos visto costumbres Hemos visto música Hemos visto Como vestimentas extrañas Hemos aprendido Bastante Eduar De otros países Definitivamente Es importante Conocer otras traiciones Y divertido Compararlas de nosotros Con las de otros lugares Y otras personas Así es Eduar Pues aquí tengo Otra tradición Que se ve en Italia Y es algo Que se relaciona Con los Reyes Magos Que pues acá Se celebra el 6 de Enero Que es cuando Le dan a uno obsequios Por pues aquello Todo lo que se le dio Al niño Dios En esa época Bueno pues resulta Que en Italia Los regalos No los llevan Los Reyes Magos Ni los lleva Santa Claus Ni Papá Noel Ni nadie por el estilo Entonces ¿Quién la llevaría? Los lleva una bruja Como parecido a Octubre Si fuera Octubre Pero pues es Diciembre Y se llama La Bruja Befana Eduard La Bruja Befana Si eso es una leyenda Si eso es una leyenda Es una leyenda Que pues se creó En Italia Acerca de que Cuando los Reyes Magos Iban Pues camino hacia Belén Y pues todo lo que sucedió Se la encontraron a ella Y le preguntaron Como eh La dirección O como llegó O tal cosa Ella digamos Que no le supo decir Muy bien Porque pues no le supo Decir la idea Como Pues es bruja No le supo dar No le sirvió La bolita de cristal En ese entonces No le sirvió Porque no era Para algo de magia No le sirvió Pero entonces Si fue muy hospitalaria Fue muy amable Fue muy querida Muy gentil Y gracias a eso Entonces los Reyes Magos Decidieron unirla Unirla Digamos vámonos todos En pandilla Dirían por ahí Vámonos todos Y fueron ellos Precisamente Los que entregaron Los regalos Con la Bruja Befana Y entonces por eso Es que ella tiene Esta tradición en Italia Y ella Es la que entrega Los obsequios en Italia ¿Qué le dio usted? ¿Usted qué sentiría Si una bruja Le entrega un regalo? No sé Yo sospecharía Como es una broma De octubre Debe tener arañas Debe tener alguna cosa rara Y así como nosotros Estamos imaginando Vamos con la canción De Víctor Manuel Y Yandel Que se llama Imaginar Hay una tradición Que no solamente aquí en Colombia Realizamos O celebramos Y viene más que todo Digamos pues Su origen es de España Es ese tema Donde uno se come Las doce uvas Por cada campana A las doce Que representa Los doce meses Desde el año Bueno Eduard Si indudablemente Se ve mucho A causa de las ¿Ha comido Eduard? Yo nunca lo he hecho Kelly Aunque bueno Hablando digamos De alguna manera Mi tía Mi tía Compra digamos Pues hace mercado Y da A veces hace Esos pasabocas Donde pues Lo hace con uvas Digamos a veces Hace esos pinchitos De uva Y pues consumimos Entonces a veces Hoy Yo siempre he sido Garoso Kelly Siempre he sido De los que se mete En la cocina A ver que hay Y Él era de los que Le roba la taja A la mamá Yo creo que me comió Más de doce uvas Entonces me comió Más meses En el año Me he inventado Más meses El cesta O sea tú no se las comes Por meses Sino por días Yo me las como Me como trescientas Sesenta y cinco Uvas A las doce Bueno yo si la verdad Nunca he hecho esto En mi familia Digamos que esa traición No se aplica mucho De las doce uvas Pero si lo he escuchado Bastante Inclusive he escuchado Algunas No sé si de pronto Me corriges Que se paran Como encima De una silla Y se comen una uva Y saltan Se comen una uva Y saltan Digamos que entonces Depende Hay traiciones Porque no solamente Países Sino aquí mismo Por ejemplo en Colombia Cada cultura Como usted lo decía antes Tiene su traición Y de pronto Alterna Un poco La manera En que se realiza Sin embargo Bueno aquí Lo que yo sepa Solamente se comen Pero pues si de pronto Alguna otra persona Tiene otra ingenuidad Otra pronto No Otra idea De realizarla Pues abiertas las puertas A ver para que nos explique También porque tenemos Todavía esa duda Esa pequeña intriga Mientras tanto Darje lo invito a conocer La casilla número tres Porque también Es un grupo Que es muy tradicional Rescatan mucho Los sonidos Y estos sabores Rítmicos Del pacífico Y me refiero A Choquip Town Con Nuki Bueno Eduard Una de las tradiciones Que digamos Y por lo que se celebra El veinticuatro El veinticinco Después de la llegada Del niño Dios Y todo lo que Esto implicó Pero entonces En Venezuela Tienen una forma Digamos que Curiosa De realizar las misas El día veinticinco O lo que se realiza En la iglesia El veinticinco Bueno pues yo no sería Alguien de los que va A misa veinticinco Pero pues bueno También aquí hay Muchas personas Que van Muchas personas Que van a las misas El veinticinco Porque también recordemos Que esta fecha Precisamente es algo Espiritual Es algo que nos recuerda A una historia A nivel Con Dios Y pues con Jesucristo Si Eduardo Es muy religioso Pero entonces Hay que tener en cuenta Que el veinticinco De noviembre Ve de noviembre El veinticinco De diciembre Si ve ya me atrasé Me quise devolver Se quiso atrasar No quiero que se acabe el año Bueno el veinticinco De diciembre Nunca se realiza Misa en las iglesias Lo que se realiza Es como usted lo mencionaba Como cosas espirituales Se realizan diferentes Como actividades Y diferentes cosas Pero en Venezuela Tienen una Como una tradición curiosa Como lo decía Y es llegar en patines A la iglesia Eduardo En patines a la iglesia ¿No es ilegal? No pues digamos que Ilegal Te sonó muy cultura profética Que no estoy ilegal Bueno pues digamos que Ilegal ese día no es Porque hasta el tráfico Para y da permiso Es una tradición Que se realiza precisamente Por lo que Venezuela es verano Es verano Entonces quieren como Representar todo eso Es como una ciclovía Pero en patines Una ciclovía en patines Que el punto de llegada Es la iglesia Es la iglesia La iglesia La iglesia de cualquier barrio De cualquier lugar De cualquier ciudad De cualquier parte La tradición es llegar En patines Un veinticinco Eduardo Un veinticinco de diciembre Donde es navidad Vamos ahora con la casilla Número dos Donde tenemos al señor Manuel Medrano Y esto que se llama Una y otra vez Yo me guardé lo mejor Para lo último Y por qué digo Porque creo que es lo mejor Porque es lo que Definitivamente a nosotros Los colombianos Nos motiva Para celebrar Y decorar nuestras casas Es el siete de diciembre Kelly Donde nosotros Encendemos una velita Pero no solamente Es encender Bueno, no solo una Sino muchas velitas No solamente es encender Las velas También es La gracia es decorar La casa Como nosotros pues Aquí tenemos nuestro árbol La gracia es que No solamente sea La luz de las velas Sino que las casas Se vean completamente Llenas de luz Es muy bonito Es muy agradable Uno ir Inclusive los parques Los parques Los ponen muy bonitos De pronto en Medellín Que decoran tan bonito Hay muchos lugares Acá digamos en Bogotá En el Parque La 93 Siempre lo hacen muy bonito Inclusive Ponen también el tren Las casas Es muy agradable Ver todas estas personas Reunidas Toda la familia reunida Armando un arbolito De navidad Como usted lo mencionaba Poniendo lucecitas Las casas en la ventana De pronto los renos Decorando En fin Esta tradición familiar Viene de En la historia Cuando el papá Pío IX Pío IX Se acercó a Colombia Visito Colombia Y pues declaró El 7 y 8 de diciembre Como una fecha En el día De la Virgen De la Inmaculada Una fecha Para celebrar en familia Para que se unan Y pues para celebrar También la Navidad Bueno es interesante Saber también De pronto para las personas Que no teníamos Tanto conocimiento Sobre por qué El 8 de diciembre Es festivo Ese día siempre es festivo Y uno es como Bueno Además de darle paso Entonces al 8 de diciembre Al puente Y empezar a celebrar Juegos tradicionales Como lo es Mis Aguinaldos ¿Ha jugado a Mis Aguinaldos? Uy muchísimas veces Ah bueno Le iba a decir Mis Aguinaldos Pero no dijo Sí Quien diga Pierde Quien diga sí O quien diga no Es la persona Que pierde Es una atención Que aquí en Colombia También trae Es como esa especie También de amigos secretos Le trae uno Bastantes regalos Como usted lo decía Anteriormente Así es Eduard Inclusive en las emisoras Radiales Se escucha mucho Que los oyentes Llaman Participan Juegan Y es como por minutos Entonces quien diga Sí pierde Quien diga Es muy interesante Sería muy interesante Hacerlo pronto Con las personas Que son como groseras Cuando usted diga Una grosería Mis Aguinaldos Vamos a jugar eso Detrás de cámaras Ya se nos acabó El tiempo Tenemos que despedirnos Recordar las redes sociales Para que ingresen Y voten la canción Que desean Que quede Número uno Para la siguiente semana Si Eduard El tiempo vuela Si uno se divierte Como nos estamos Divirtiendo Nosotros acá en top 10 Y los invito A conocer primero Bueno antes de la casilla Las redes sociales Como usted lo mencionaba En Facebook En Facebook En Twitter Y en Youtube Como Canal 10 Soacha No olviden votar Seguirnos Y también de pronto Dejar sus recomendados Los estrenos Que ahorita Están los artistas Muy pilosos Volando Estrenando canciones Sencillos Estrenando álbumes De todo Nos despedimos Con la canción Número uno Kelly Que usted la tiene Claro que sí La casilla Número uno Está John Alex Castaño Y eso que se llama Ofendido Soy capaz de cometer Una locura Lo que sea Que me quite Esta amargura Todo lo que digan Me importa un pepino Porque estoy Muy ofendido